Uno de los temas del día, sin duda, tiene que ver con el video que difundió ayer en sus redes sociales la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, con durísimas acusaciones sobre la Corte Suprema de Justicia, la Corte de los Cuatro le dice, y como escucharon ustedes hace un ratito en el pase, que hablábamos con Ernesto Tenenbaum, con cuestionamientos muy puntuales y diciendo en síntesis que la Corte tiene firmada ya la sentencia por la causa de vialidad, donde se investiga si Lázaro Báez fue favorecido con obra pública. Me pareció interesante, y le agradezco a mis dos interlocutores de unos segunditos más, que hayan aceptado, de alguna manera, plantear argumentos que seguramente serán contrapuestos. Por un lado, Graciana Peñafort, directora de Asuntos Jurídicos del Senado, y por el otro lado, Germán Garabano, exministro de Justicia. La saludo primero a Graciana. ¿Cómo está, Graciana? Gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes por llamar. Doctor Garabano, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buen día, Reinaldo. Buen día, Graciana. Un gusto hablar con ustedes. Bueno, ayer la vicepresidenta generó un hecho político muy relevante, ¿no? Hace tiempo que no se ve un cuestionamiento tan duro, tan directo. No sé, hay que remontarse a Néstor Kirchner cuando cuestionó a la Corte de la mayoría automática. Incluso ella ayer lo cita. Comienzo ahora al revés, con Germán Garabano, que fue ministro de Justicia. Hoy creo que fue el ministro de Justicia actual que, de alguna manera, avaló los planteos de la vicepresidenta. ¿Cómo analiza esto que pasó, doctor? Bueno, es una posición política de la vicepresidenta, en definitiva cuestionando a la justicia y particularmente a la Corte, desde mi punto de vista en una visión bastante sesgada, en realidad, de la realidad. Y relacionando cosas, y vos recién lo señalabas, respecto a la sentencia de la Corte en el caso Vialidad, cosas que no son así. En definitiva, la vicepresidenta, esto lo puede ser mejor, Graciana, está en un proceso judicial, que creo que todavía no hay acusación fiscal, será en las próximas semanas, según anticipan los medios de comunicación, con lo cual estamos lejos de un escenario de una sentencia, falta de acusación fiscal, las defensas, un tribunal oral, eventualmente la Cámara de Casación, y recién después le correspondería intervenir a la Corte en este proceso, me parece más un posicionamiento político, en una intención de reformar la estructura de la Corte, más allá de los ataques puntuales. Una posición sesgada, posicionamiento político, ¿cómo viste, Graciana? Quizá lo habías visto antes al video que saliera, no sé, pero ¿qué opinión tenés? Mirá, yo estoy completamente de acuerdo, y vengo denunciando hace años, cosa que te consta, Reinaldo, el mal funcionamiento del Poder Judicial, yo creo que efectivamente se trata de una visión política, eso no lo descalifica, porque la vicepresidenta es un sujeto de la política argentina, le puede buscar a alguien o no buscar, pero es un sujeto activo de la política argentina, y no veo un inconveniente con que sea una visión política, no me parece una visión sesgada, creo que sesgada es la defensa fecha que hacen sectores de la oposición de este Poder Judicial, que no le garantiza nada, ni un derecho a nadie, ni un derecho ni una garantía, y a mí me preocupa mucho esa situación. Pero además, voy a enseñar algo que me parece importante, relacionado a algunos sectores de la propia oposición. Por ejemplo, Consejo de Magistratura, lo que hizo la Corte es claramente inconstitucional, porque la Corte no puede revivir una ley, esa es una atribución exclusiva del Congreso de la Nación, está en la Constitución Nacional, el único organismo que puede hacer es el Congreso de la Nación. Reviven una ley, ponen al presidente del Consejo de Magistratura, que es el presidente de la Corte, y la oposición, que acompañó en el proyecto que presentó en su momento, Germán Garabano, con quien estoy discutiendo, que establecía la exclusión de la Corte, el Consejo de la Magistratura, se niega por apoyar un proyecto que también lo excluye. Y me parece que no es menor esta contradicción entre los propios actos. Hay una teoría en derecho que establece la obligatoriedad de seguir los propios actos. Y me parece que, y si no los vas a seguir, justificar por qué. No hay una justificación. Simplemente se niegan a aceptar algo que años atrás habían apoyado. Eso demuestra con toda claridad la intencionalidad de no modificar este Poder Judicial. Y yo creo que Mauricio Macri armó a su imagen y semejanza. Como él decía, si tenemos jueces que deciden cosas que no nos gustan, vamos a poner jueces que decían como nosotros queremos. Y lo que se está viendo es esto. Y se ve de modo escandaloso y te diría que dramático. ¿Qué respuesta le da a los familiares de Lara San Juan frente a este fallo vergonzante que sacaran, aplicando entre esas cosas, cosas que el propio Mauricio Macri derogó? ¿Doctor Garabano? Sí, a ver, varias cosas que no comparto. Y volviendo a la teoría de los actos propios, aquel proyecto que yo levé, que fue fruto de un consenso muy trabajado con el Colegio Público de Abogados, en aquel momento a cargo de Jorge Rizo, otras instituciones de la abogacía, la propia Asociación de Magistrados y demás, casualmente no fue tratado en el Congreso por la oposición, en aquel momento del kirchnerismo, que no quiso avanzar en ninguna de las reformas centrales de justicia que nosotros impulsamos, que fueron muchas, incluso para modificar la situación de la justicia federal y demás. Respecto, por eso se mezclan algunos temas, respecto a lo último que señalaba del ARA, creo que el fallo de la Cámara es contundente, en realidad la causa no tenía ningún sustento desde el inicio, fue iniciada en una jurisdicción que no correspondía, con un juez interino que tampoco correspondía, que llevó adelante un proceso de un modo bastante irregular y finalmente la Cámara Federal, de nuevo en un fallo que no está firme, que se ha recurrido, pone un poco de claridad en una investigación disparatada. Me parece que la forma que tenemos, más allá de las diferencias de salir de esto, y es algo que yo en su momento lo intenté, siendo Ministro de Justicia muchas veces, y que lamentablemente este gobierno no ha intentado, y ahí la Vicepresidenta dejó un final en su video, que es que en definitiva la política tiene que tratar de construir posiciones de consenso para mejorar algunas cosas del sistema de justicia que nadie niega que no funciona como a todos nos gustaría, y tiene una deuda grande con la sociedad, yo he sido toda mi vida un impulsor de la reforma del sistema de justicia, lo que pasa es que hay que hacerla bien, con consensos, y tratando de generar soluciones para la gente, y no para el político de turno. Le hago una pregunta a cada uno, y después los dejo que puedan decir lo que quieran. Graciana, a ver, hay una impugnación muy fuerte de Cristina Fernández ayer, que en definitiva se puede resumir en que hay un proceso de lawfare, que la justicia la persigue, y uno se pregunta, si esto es así, ¿por qué los últimos fallos de la justicia han sido favorables a Cristina Fernández? Porque cualquiera podría decir, pero pará, la justicia viene fallando a favor de Cristina Kirchner en el tema memorándum, en el tema dólar futuro, es decir, hay varias causas que se han ido cayendo. ¿Cómo coincide este proceso con lo que dice la vicepresidenta? Mirá, lo que ha sucedido es lo siguiente, muchas de las causas en las cuales tiene a Cristina como imputada, fueron llevadas adelante rompiendo todas las reglas del debido proceso. Tal fue el caso de Héctor Timerman, en la causa memorándum, en el de Cristina, fue el caso de dólar futuro, causas que fueron llevadas a instrucción sin ningún tipo de fundamento, de hecho hace poco, salió un fallo de revisión de una sentencia de Bonadio que no podía llevar adelante esa investigación porque él era denunciante, ordenó la extracción de testimonio y se siguió adelante. Yo creo que muchas de las causas que el Poder Judicial nulificó tenían que ver con sus propios sectores procesales y las barbaridades que hicieron. Pensá que hemos tenido procesos con Doctrini Lurson, que yo sé que Germán no está de acuerdo con la Doctrini Lurson, y lo que creo es que el Poder Judicial se autopreservó del escándalo de llevar adelante esas causas porque son precisamente los jueces de los tribunales morales los que están nulificando esas cuestiones. Pero no me interrumpa, pero ¿sabés a qué me refiero? Digo, porque si no es cuando la justicia falla a favor de Cristina es correcto y cuando sigue adelante un proceso como en este caso el de Vialidad es incorrecto, eso es lo que suena raro. No, no es que suena raro porque cuando lees la... Mirá, apenas se habían ganado las elecciones lo publicado en el Corredor de la Luna el fiscal de esa causa trataba desesperadamente de llegar a Cristina Fernández para decir que él tenía que acusarle igual aunque no tenía pruebas y por supuesto esto no tiene la relevancia no tuvo la relevancia en términos informativos que tienen otras noticias como tuvo la reunión en la presunta reunión de Castanero con Cristina pero esto también pasó lo que quiero decir es esto no se trata de que cuando se suelve a favor está bien y cuando se suelve en contra está mal lo que está mal y decididamente está mal es que sabemos el resultado de los fallos antes de siquiera que estén escritos esto pasaba en la justicia hecha a medida por el matrimismo yo me acuerdo déjame te cuento un hecho puntual causa memorándum yo me acuerdo que me enteré leyendo el diario de la reapertura y fue tan escandaloso que el gobierno sabía lo que se iba a resolver en memorándum que la corte tuvo que sacar una nota diciendo que ese fallo no estaba firmado todavía lo que te quiero decir hay un sector del poder judicial que ha sido parte de la persecución que hoy está actuando en defensa propia y a veces actuar en defensa propia implica cancelar algunas causas por los errores y las groserías procesales que llevaron adelante y esto también se ve con mucha claridad en el transcurso de estas causas déjame hacerle una pregunta también a Garabano yo lo que veo y para realidad es que es como a los dos que hay como una especie de lógica muy extraña cuando un presidente tiene poder o un vicepresidente en este caso tiene poder es como que muchos de los procesos que se han planteado se diluyen y cuando no lo tiene vienen los problemas por ejemplo Macri es un ejemplo de lo que le ha pasado con alguna de las causas ¿no hay una lógica que sea impuesto también desde el macrismo así y después se sufre Garabano? A ver yo siempre he sido muy prudente en estas cosas y en tratar de opinar sobre casos judiciales tengo la mirada de haber sido juez me parece que muchas de estas cosas incluso el video de la presidenta caen un montón de simplificaciones y cuestiones engañosas que son mucho más complejas ¿no? y a lo mejor en estos minutos no alcanza para debatirlo es algo que habría que debatir con mucha profundidad yo lo intenté varias veces lamentablemente no he tenido eco en términos de estas cuestiones ¿qué es lo que explica esta contradicción que vos marcás? es decir hay agendas que son distintas de las que plantea la política y hay cuestiones que uno trata de asignarle al macrismo un rol sobre la justicia que nunca tuvo y que no podría tener jamás es decir si uno analiza los jueces durante los últimos 14 años gobernó el kirchnerismo con lo cual más del 50% de los jueces fueron designados por el kirchnerismo incluso jueces que critican la vicepresidenta fueron designados por ella siendo senadora y su marido siendo presidente el presidente de la corte fue ministro de justicia Néstor Kirchner a Vélez lo echaron en aquel momento por intentar hacer una reforma yo estaba en el ministerio de justicia en ese momento entonces me parece que estas simplificaciones tienen una intencionalidad política la vicepresidenta hace su cuestionamiento político y está en todo su derecho de hecho a mí no me gustan las formas las formas es bastante intimidatoria casi amenazante en algunos tramos del video yo hubiera sido bastante más cuidadoso en alguna de esas cuestiones pero me parece que en definitiva estamos en simplificaciones y hay un tema mucho más profundo que es el que vos dejás traslucir Reinaldo y que es el que si realmente Argentina quiere mejorar el sistema de justicia eso es lo que se tiene que tratar de involucrar sacando de lado todas estas causas y muchas de estas jarascas políticas que hay detrás de muchas de estas causas de un lado del otro de avances de retrocesos y demás y que cada uno se da cargo si cometió algún delito o fue parte de algún delito en particular empecé con Garabano y voy a dejar que termine Graciana así que le doy un minuto para el cierre sé que los dos tienen compromisos no estoy cerrando la discusión no, no, sí por favor que justo me está sonando te dejo te dejo le dejo un minuto más nada más que para el cierre y también a Graciana puede ser Garabano empieza usted no, no, no agradecer y creo que es bueno el espacio para debatir estas cosas ojalá más que en la radio se puedan debatir y el Senado o el organismo que corresponda llame a amplios debates sobre estas cuestiones que como vos decís tienen una profundidad mucho mayor de la que intenta mostrar el video y de la que muchas veces la política trata superficialmente Graciana Mirá yo te voy a decir lo que creo con toda honestidad yo pasé un proceso armado con alguien a quien yo quería mucho que era Héctor Timberman como su abogada me harté de denunciar la intencionalidad política que había detrás de esa causa nadie me escuchó y me decían lo mismo que hoy dicen de Cristina que era política lo que sé es que alguien inocente se murió esperando que la justicia funcionara esa justicia que obligó y empujó a la muerte Héctor Timberman es la misma justicia por estar tratando de proscribir a Cristina Fernández de Kirchner porque la política no lo ha podido proscribir y yo creo que está claro que hay un absoluto desmanejo del poder judicial y que hay una clara intencionalidad del poder de ese mismo poder en proscribir a Cristina en evitar que siga siendo la dirigente que el pueblo decidió que fuera y también voy a decir esto creo que la reforma del poder judicial es tan necesaria que casi diría que es imprescindible porque ese poder judicial decide sobre tu vida sobre tu libertad sobre tus derechos no podemos tener este poder judicial donde la mitad de los designados por ejemplo pienso en los miembros de la corte fueron designados a dedo en violación de los procesos constitucionales aunque luego se corrigiera la situación ese es el poder judicial que nos planteaba Mauricio Macri y ese es el poder judicial que no garantiza en la Argentina ni un poquito de justicia para nadie ni para Cristina ni para vos ni para nadie lo despido a Garabano quédate un segundo quiero hacer una pregunta más lo despido al doctor que está complicado doctor gracias no no gracias a ustedes eso ahí Graciano dijiste dos cosas que sabes que no son así pero bueno yo también he sufrido la persecución incluso en causas impulsadas con información falsa por parte del ministerio de justicia una causa casualmente que vos sos creyente y presentaron información falsa del ministerio de justicia ante un juez federal entonces cuidado con estas cosas me parece que es importante cuando tanto si uno sufrió como vos señalas esto es importante que nadie lo haga o si uno ve que alguien lo hace aunque sea del propio partido del propio espacio al menos separarse y dejarlo de lado te agradezco mucho Reinaldo te agradezco mucho Graciana quiero a tus órdenes y un saludo a toda la audiencia gracias Graciana un par de preguntas ¿tenés tiempo? ¿tenés unos minutos? sí que me quedé pensando en lo que decía habla de proscripción sobre Cristina Fernández pero no no hay ninguna chance de que sea proscripta de hecho no lo ha sido no sea proscripta me lo digo ya pero ¿por qué podría ser proscripta? si en el caso que haya una condena podría ser apelada tiene fueros yo viví eso con el caso de Amado Urudú como apuraron los tiempos para que Amado te haya inhabilitado antes de las elecciones y otra pregunta más vos comparabas al proceso yo comparto y me escuchaste seguramente muchas veces hablar de la causa del memorándum con Irán aparte me entrevistaste a mí cuando nadie me daba voz sí, sí, no porque además yo estaba convencido yo había leído el texto de Rafecas y me quedaba tan claro que no había delito ahí que bueno me llevó a discusiones también públicas muy fuertes con un montón de colegas pero te quiero preguntar esto en el caso de yo entiendo que hubo causas políticas pero cuando hay corrupción cuando uno ve que Lázaro Báez por ejemplo sí se benefició con obra pública ¿no te parece que ese proceso se tiene que sustanciar? después hay que ver si hay delito y después hay que ver si eso tiene o no que ver con la responsabilidad máxima del Estado pero no es tan fácil parangonar el proceso contra Timerman con este proceso me parece por lo menos yo te voy a decir algo que los abogados sabemos muy bien y es que a veces el proceso es la pena ¿me explico? Héctor Timerman hoy el Poder Judicial terminó no llevándolo a juzgar pero Héctor se murió vivió ese proceso como una pena adelantada porque se murió y acordate que a raíz de ese proceso no lo dejaron salir del país entonces el proceso es la pena en estos casos y es muy tremendo cuando ves todo un sector de la comunidad que nos respete y quiere como es el periodismo encaminado en un sistema persecutorio a mí me espanta y veo con toda la idea que Cristina está en el mismo camino y sabes cuando lo vi con claridad cuando vi como los términos en los cuales la corte rechazó los recursos de Cristina porque no es que la corte solo lo rechazó casi afirmó que Cristina ya era culpable que había que juzgarlo es una cosa espantosa porque la corte ni siquiera podría opinar eso porque aún no conoció el tema y lo último que te pregunto y te despido para no quiero quedar injusto con Garabano pero él tenía que irme había dicho que estaba limitado con el tiempo pero me interesa esto ¿no te parece que con Macri pasó algo parecido en algunas causas como con Cristina? Que hay una especie de costumbre argentina de meter causas y tratar de involucrar a veces a los opositores políticos circunstanciales o al enemigo político a como dé lugar a veces sin sustancia No sé pero la de espionaje por ejemplo La prueba de espionaje es tal el fallo del espionaje de Lara San Juan es un escándalo Pero ¿sabés lo que pasa? Lo mismo que decís vos lo que se dice sobre Cristina es como que se llega una cosa que vos digas che acá está directamente involucrado el presidente No, no, pará dejame que te diga algo yo no estoy opinando porque me dijeron o porque lo leí en un diario yo vi la prueba No sé Es como el espionaje en las cárceles yo vi las pruebas están las grabaciones de mis charlas con Amado Boudou No, pero eso es una cosa pero digo llegar al presidente de unas llegan al presidente de unas llegan al digo hay una cosa muy singular en Argentina alguien dio la instrucción ¿Quién no es la instrucción? ¿Por qué espiaban a la hermana? Bueno, es lo mismo que dicen de Cristina como jefa de la asociación ilícita que se ha beneficiado con guita con bolsos La asociación ilícita a ver tienen un problema el espionaje tiene pruebas concretas Acá tuviste un tipo llevando tuviste el número 2 del Ministerio de Obras Públicas llevando bolsos llenos de guita a un convento Graciana A ver no lo discuto y jamás me vas a escuchar defender a López No, pero digo me parece que nadie reflexiona sobre que ya es una especie de costumbre argentina a mí me parece que está bien que un dirigente político de mucha relevancia rinda cuentas cuando lo encuentran realmente complicado de lleno en un proceso Acá lo primero que se hace es procesar al presidente que se va o al dirigente que se va me parece un poquito delicado lo que pasa es una lógica un poco caníbal Te voy a decir por supuesto tenemos una mirada distinta y es lógica te voy a decir cómo lo veo yo con toda honestidad veo esto veo que se llevó se llevaron adelante conductas claramente ilegales que ya se encontró la prueba y de esas causas el Poder Judicial protege a Mauricio Macri de hecho es un escándalo todos acusados y que de antes piden lo mismo que las causas se vayan a pie las causas contra Cristina son todas inventadas las causas contra Macri son verdaderas lo mismo dicen los macristas las causas contra Macri son inventadas las de Cristina son verdaderas hay una diferencia no hay una sola a ver yo puedo mostrarte mis charlas la grabación de mis charlas convulgo en la cárcel ellos no pueden mostrarte más que informes periodísticos bien Graciana como siempre muchísimas gracias no sé si querés decir algo más no que yo creo que más allá de la situación de Cristina pensá esto que en serio es importante vos algún día espero que no te vas a divorciar ya me divorció bueno y tus derechos y obligaciones van a decidir los del poder judicial también vas a tener un tema de herencia o tal vez tengas un título laboral no pero yo en eso estoy de acuerdo que es una reforma pero necesitas consenso necesitas acuerdo con la oposición para hacer eso necesitas acuerdo con la oposición que le presentaba un proyecto de ley que sigue sus lineamientos en el que trabajó Garabano y tampoco lo aprueban y bueno entonces no se puede reformar nunca entonces pero yo pienso esto yo no hay nada que quiera más que reformar el poder judicial te lo digo honestidad mira Garabano dijo lo mismo es la entidad que empujó a mi amigo Héctor Timerman a morirse Graciana sí es así te mando un beso gracias por la charla no por favor Graciana Peña Fobre directora de asuntos jurídicos del Senado y Germán Garabano ex ministro de justicia durante la gestión de Mauricio Macri me interesaba nada tratar de pensar un poco el tema con dos miradas contrapuestas 10.52 minutos es el tema político más importante